Descubre en el vídeo de hoy qué es lo que no debes de consumir dando el pecho. Ya te aviso que hay algunos alimentos que están totalmente prohibidos y luego hay otros que, pues bueno, hay que limitar un poco su consumo. Por cierto, me llamo Maita Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y con este canal de LactoSchool pretendo enseñártelo todo sobre lactancia materna. Y en el vídeo de hoy quiero que hagas dos cosas. Primero, te suscribes y activa las notificaciones. Y segundo, coge papel y boli y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar un recurso que muchas mamás desconocen y creo que es de vital importancia que todas lo conozcáis. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Antes de empezar, déjame decirte que existen muchos mitos alrededor de la alimentación y la lactancia materna. Por ejemplo, seguro que habrás escuchado decir que no comas licumbres o frijoles porque eso le va a producir gases a tu bebé. Nada que ver si acaso esos alimentos podrían producirte gases a ti, pero tranquila que esos gases no pasan a la sangre. Por lo tanto, es imposible que pase a la leche materna. Igual que las bebidas gaseosas. Puedes tomarte una bebida gaseosa que contenga gas, pero ese gas no va a pasar a la sangre y tampoco a la leche materna. Al igual que hay otros vegetales como el alcazófalo, los espárragos, que, pues bueno, cambian el sabor de la leche. Y no por esto tenemos que dejar de tomarlos. Los podemos comer sin problemas. Incluso es beneficioso comerlos y que la leche nuestra no siempre sepa igual, tenga diferentes sabores. ¿Por qué? Porque tu bebé cuando inicie la alimentación complementaria estará ya un poco acostumbrado a estos sabores y aceptará mucho mejor los nuevos alimentos. Ahora sí, empezamos con lo que está prohibido que tomes dando un pecho. El alcohol. El alcohol está completamente prohibido que lo tomes mientras das el pecho. El alcohol pasa a la sangre. Y el alcohol que hay en la sangre pasa a la leche materna. De hecho, existe más cantidad de alcohol dentro de la leche materna que en la propia sangre de la mamá. Así que te preguntarás, madre mía, me he tomado una cerveza, me he tomado una copa de vino, ¿ahora qué? Pues bueno, debes de esperarte a dar el pecho. Dependiendo de la cantidad de alcohol que tomes y de los grados que lleve esa bebida, pues debes de esperarte mayor número de horas o menos. Pero, por ejemplo, si te tomas una copa de vino o lo que es una cerveza, tienes que esperar alrededor de dos horas y media por cada copa de vino que te tomes o por cada cerveza. Y si en ese tiempo te tienes que extraer la leche, esa leche la debes de desechar. Si no te las traes y aguantas, pues cuando pase ese tiempo, esa de dos horas y media, como hemos comentado, por copa de vino o por cerveza, pues ya puedes darle el pecho a tu bebé. Otras bebidas que están contraindicadas dando el pecho son ciertas infusiones, como es el poliomenta y el eucaliptus. Ojo mamá, estas infusiones debes evitarlas, porque los efectos secundarios que pueden producir en tu bebé pueden ser incluso, estamos hablando de efectos graves de daño cerebral. Así que recuerda que estas infusiones no debes de tomarlas. Otro alimento que también está prohibido son los pescados grandes, tipo tiburón, tipo mero, peces, pada... Todos estos pescados grandes tienen un alto contenido de mercurio y el mercurio sí que pasa a la leche materna y puede ser tóxico para tu bebé. Ahora vamos a hablar de los alimentos que están limitados su consumo. Por ejemplo, el café. No hay ningún problema que te tomes el café, pero siempre que no pases de 300 miligramos al día. Recuerda que hay bebidas como por ejemplo la Coca-Cola, que también lleva cafeína. Así que de todas las bebidas que tomes café y otras bebidas que lleven cafeína, no debe haber un consumo diario mayor de 300 miligramos. Otro alimento que también está limitado es, por ejemplo, el chocolate. El chocolate puedes comerlo perfectamente, pero sin exceso, de una forma moderada. ¿Por qué? Porque también el chocolate contiene una sustancia que se llama la teogramina y esta sustancia, pues bueno, sí que pasa a la leche materna y si lo consumes de forma excesiva el chocolate, pues puede llegar a producir en el bebé irritabilidad, al igual que la cafeína. Con lo cual, puedes tomarlo, pero evitando el exceso. Y por último, ese recurso que os comentaba y herramienta al principio de que debéis de conocer es esta página web mamá, www.elazpancia.org. Esta página es fundamental para que conozcáis si debo o no debo hacer dando el pecho, debo o no debo tomar dando el pecho. Principalmente es de medicamentos, pero también podéis encontrar todo tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿me puedo hacer la depilación nácer? ¿Me puedo tintar el pelo? Así que nada, apuntad bien con papel y boli esta página web y bueno, seguir viendo también estos vídeos relacionados con la lactancia materna que seguro que os interesa. Así que nada, me despido. Hasta luego.